Este siloecilio lo llamamos Siloé para el mundo entero en rutas de oliva con el ciudad de la jarriana hoy. ¿Hoy de septiembre qué? Bueno, esa plazolera que ustedes ven allá, la adoptó la de ese heladera. Y allá están los caballos arrieros, los monumentos de nosotros, la negra yaqueline, allí está olímpica. Y es muy bonita, ¿no? Antes era muy feita. Bueno, entonces recuerden que hoy vamos a estar con Pirri, el tipo de RCN. Vamos a tratar de hablar de cosas positivas de Siloé. Bien, esto lo encuentro a ustedes por YouTube también, en nuestro canal de YouTube. Y vamos hacia la estrella, pero antes vamos a pararnos aquí a ver el mirador, para contarles un poco la historia del mirador. De pronto si tenemos tiempo vamos al mirador hoy. Y entonces la avenida Los Cerros divide, este caño a la derecha donde están los bomberos es la Comuna 20, y a la izquierda es el Lido, la Galería Siloé está en el Lido. Todo el mirador público que usa la gente de Siloé está en la Comuna número 19, recuerden eso, ténganlo en cuenta.